A partir de una propuesta presentada ante el Consejo Municipal, se busca la creación del cargo de Defensor del Pueblo de Rosario. La Defensoría del Pueblo es un organismo cuya función es vital para velar por los derechos fundamentales de la ciudadanía en general. Compartimos el segundo informe de esta semana. El Defensor del Pueblo tiene facultades para proteger los derechos fundamentales del individuo y los intereses difusos o colectivos de la comunidad contra actos irregulares, arbitrarios, ilegítimos, discriminatorios o negligentes de los funcionarios de la administración pública. Bueno, un Defensor del Pueblo tiene por función defender a ciudadanos y ciudadanas frente a lo que sería la omisión o la negligencia o el abuso de poder por parte del Estado. Puede ser del Estado provincial, como es el caso, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, que tiene que ver con todo lo que es la administración pública provincial, el Estado nacional, en el caso de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y el municipal, en aquellas Defensorías que son de ámbito local. En Rosario hay un representante de la Defensoría del Pueblo, pero depende de la provincia de Santa Fe. En el Consejo existe un proyecto de ordenanza para la creación del cargo de Defensor del Pueblo exclusivo de la ciudad. Nos parece que hay un hueco institucional que está faltando esta figura tan necesaria para abordar todos los temas que ocurren en el municipio y toda la normativa municipal que genera una serie de derechos a los ciudadanos y muchas veces no son defendidos o no tienen quien lo escuchen. Creemos que es una figura virtuosa, que es una figura que por la experiencia ha funcionado muy bien y que Rosario hoy no la tiene. Y nos parece además interesante que sea una figura que no surja del ámbito de la designación política, sino que sea una figura elegida por el pueblo de la ciudad Rosario. A diferencia de sus pares de nación y provincia, que son designados por el Poder Ejecutivo, a este nuevo funcionario lo elegirían a través del voto todos los rosarinos. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe cuenta en Rosario con una delegación que se encarga, entre otras cosas, de investigar malos funcionamientos de cualquier repartición de la Administración Pública. Compartimos la segunda parte de este informe. El Defensor del Pueblo estaría habilitado para inspeccionar entes, organismos y empresas bajo su control y para solicitar que comparezcan presuntos responsables, testigos, denunciantes y de particulares, personas físicas o jurídicas, funcionario o agente estatal que pudiera brindar información sobre los asuntos que se investigan. Recibir denuncias, hacer investigaciones, inspecciones, ver qué pasa si hay violación de derechos a los ciudadanos. Esto nosotros en el Consejo lo vemos permanentemente porque los vecinos llegan a pedir ayuda y vemos que falta la figura específica del Defensor. La Defensoría del Pueblo de Santa Fe a veces no tiene incumbencias para poder operar sobre algunos de los temas que a nosotros nos preocupan. Tiene que ver con la localía, con la escala, con la dimensión y creo que son complementarias. De hecho, por eso yo reafirmaba la posición del Defensor del Pueblo de Santa Fe que inmediatamente alentó, creo que en un programa radial, en su momento alentó la creación de un ámbito municipal donde se pudieran coordinar acciones. Bueno, de acuerdo a la experiencia que yo tengo de estar casi 20 años en la Defensoría del Pueblo, muchas tenían que ver con los servicios públicos, concretamente con EPE, con Aguas, incluso con el servicio telefónico. También de pronto cuestiones que son del ámbito privado, pero cuando la gente no tiene un conocimiento a dónde ir a quejarse, viene a la Defensoría y allí lo que se hace es una orientación. Según el proyecto, quien resulte elegido como titular de la Defensoría, deberá reunir las condiciones necesarias para ser concejal, establecida por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 2756, y percibirá la misma remuneración que un edil. Que dure 4 años en el cargo, que sea elegido, a nuestro juicio sería conveniente en la elección que se hace no la del Intendente, sino en los 2 años cuando se eligen solamente concejales, nos parece que se podría hacer un buen momento para la elección. Y después, bueno, todos los requisitos normales de los concejales, tener domicilio en la ciudad, bueno, ser mayor de edad, todo ese tipo de cosas. También uno lo ve muy claramente en el Consejo, nosotros recibimos permanentemente a ciudadanos que vienen a plantearnos dificultades que tienen con una obra social provincial o dificultades que tienen con el funcionamiento de determinados ámbitos del municipio, dificultades que tienen con el sistema de transporte. El Defensor del Pueblo tiene todos los resortes legales para hacer cumplir las obligaciones que el Estado tiene para con los ciudadanos. Podría participar de las sesiones del Consejo cuando los temas involucren su función, pero no tendría voto. Las sesiones del Consejo son abiertas y las sesiones de comisión también, o sea que eso puede cualquier ciudadano participar, pero lo que sí, nosotros proponemos que una vez por año, de la misma manera que pasa con el responsable de la Oficina de Defensa del Consumidor, el Defensor del Pueblo tenga que dar cuenta de las acciones desarrolladas en su ámbito específico de actuación ante los concejales y que tengamos la posibilidad de tener un intercambio muy concreto, porque vuelvo a decirte, muchas de las cosas que hoy resolvemos de buenos oficios aquí se resolverían por derecho con un Defensor del Pueblo. En síntesis, la misión del Defensor del Pueblo sería la protección, defensa y promoción de los derechos individuales y de la comunidad ante actos, hechos u omisiones derivados del ejercicio de la Administración Municipal.